¿Dónde viven los demonios en un cristiano? Los demonios son seres incorpóreos que atan o encadenan nuestras emociones, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro cuerpo. Cautivan diferentes regiones de nuestra conciencia, llevándonos a obrar de un modo contrario a la voluntad de Dios, e impidiéndonos vivir la vida en victoria y abundancia que el Señor nos promete. También es común que aten nuestras finanzas, o nos aflijan con enfermedades, disminuyendo el tiempo que tenemos programados para habitar en esta tierra. Las cadenas que ellos crean en nuestras vidas, nos apartan de los caminos del Señor y nos desvían de su propósito para nosotros. De igual manera disminuyen nuestro potencial como hijos de Dios, atan los dones del Espíritu Santo, bloquean su fluir y no nos permiten dar fruto. Los demonios viven en nuestro interior, a veces de manera sutil, otras muy notorias, a través de la verdad que nos hace libres, del glorioso nombre de Jesús y de un sincero arrepentimiento, es posible librar esta batalla contra las tinieblas y permitir que la luz de Cristo inunde nuestro ser, para que seamos adoradores de tiempo completo, en espíritu y en verdad.